Estimados doctorando, muy buenas tardes. Saluda Luis Romero, docente del curso Proyecto de Investigación del Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Vamos a desarrollar el tema examen parcial. ¿Qué es lo que vamos a presentar cada uno de nosotros? El avance, el proyecto de tesis hasta el punto indicado. Bueno, en este momento vamos a presentar el título, línea investigación, problema, el objetivo general, hipótesis, un marco teórico, una matriz de consistencia. Según el modelo que lo estamos viendo de la universidad. Correcto, vamos a ver. Van a enviar por correo el día de hoy a partir de las cuatro de la tarde hasta las veintitrés y cincuenta. Con fecha de hoy, un Word y una matriz de consistencia en PowerPoint. La matriz está en PowerPoint y el examen está en Word. Asunto, apellido paterno, nombre, proyecto de tesis y matriz de consistencia. Van a juntar dos archivos. A paterno, nombre, proyecto de tesis, capítulo uno, capítulo dos. Y el archivo de apaterno, nombre, MC, PPT. Ya le dije la estructura. A ver, nos movemos un poquito. Esta se une el anexo de la universidad. Espacio simple, no subrayado, no negrita. Eh, solo negrita, cuando es los subtítulos, dos puntos cincuenta y cuatro a cada lado, se separan. Se separan los capítulos, Arial doce, cita, hay cita y referencia. Mínimo seis artículos de investigación y cuatro tesis. El enlace de sustentación de avance de tesis, mínimo diez minutos. Es la grabación que van a enviar también. Todos. Vamos a la primera parte. La primera parte, dijimos, la carátula, título, línea, investigación, autor, asesor. Y acá nos viene el título. Al título aplicamos una de las metodologías, el ACUPÉ, a dónde, quién, quiénes, a quiénes se desea estudiar, qué se desea estudiar, y el problema que existe, se conoce o se quiere solucionar. Esto está como una hoja y causa, análisis del problema, y también tenemos las consecuencias. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo se hace un título de investigación. ¿Cuál es el aporte de la investigación? ¿Cómo nosotros aportamos? ¿Cuál es la brecha? ¿Cuál es el problema que vamos a solucionar? De ahí nos vamos a planteamiento del problema. Teniendo el título, quiere decir que nosotros vamos a indagar, vamos a solucionar. Tenemos una situación problemática. Ustedes van a encontrar, ya lo tienen ya, una hoja de los libros, las diapositivas, de las investigaciones que hemos estado revisando, de las tesis que hemos estado revisando, y de los papers. Plantear de problema, este escrito, es afinar y estructurar de un modo formal la idea que se va a investigar. El planteamiento de problema consiste en describir la manera amplia y la situación objeto de estudio, ubicándole un contexto que permita comprender su origen, relacionar de incógnitas por corresponder, relacionar las variables en algunas cosas. Seguimos, después de la descripción del problema, vamos a formular el problema general y los problemas específicos. Algunos autores consideran el planteamiento del problema y la formulación del problema como términos equivalentes. Sin embargo, se dice, hay que plantear el problema, la situación problemática. Para esto, ubicamos el problema central, el problema general. Está, ya lo dijimos, está alineado al título, por si acaso. ¿Correcto? Y ahí vamos a identificar, en el título y en el problema, las variables o aspectos principales que intervinen. Si hay relación o no, si es decretivo o correlacional. Y cuál es el argumento o teorías que justifica. Según Tamayo dos mil tres. Luego pasamos a los antecedentes. Los antecedentes son las citas, las citas indirectas o paráfrasis. ¿Se acuerdan? Cuando ponemos estas citas, el autor coma año va en la parte delantera, autor, paréntesis, año, cierro paréntesis, mencionó, concluyó, investigó, llegó a tal. Entonces, eso nos lleva a los antecedentes. Vamos a revisar tesis y vamos a revisar, sobre todo, papers. Y cuando va al último, así como en el ejemplo, así aparecen grandes monarquías en España, Francia, Inglaterra, las cuales intentaron hacerse con la Unión Europea, enfrentando una guerra en diversas ocasiones. Y ahí ponemos el autor. ¿De acuerdo? Los antecedentes y también acá vamos entrando ya a las bases teóricas, las bases como los que nos solucionan. ¿De dónde sacamos los antecedentes? La base teórica, los nombres del mismo título, de la situación problemática. Vamos sacando ya las palabras, las keywords, las palabras clave. Asimismo, entramos a la parte de justificación. ¿Cómo justificamos la investigación? La justificación de la investigación. Esta puede ser teórica, debe ser teórica, debe ser metodológica, por lo menos debe ser práctica. Teórica, porque tenemos el sustento teórico de lo que estamos haciendo. Justificación metodológica. El uso o propuesta de métodos para realizar esta investigación. Y justificación práctica para la solución de ese problema y este problema se va a replicar. Las limitaciones también vemos en este punto, en el punto 1.6. ¿Qué limitaciones tenemos? Ojo, limitación no es, no hay otra investigación como la mía. No, es que no debe haber otra investigación como la suya. Si estamos hablando del desarrollo sostenible en el río RIMAC del año 2020, lógicamente no hay esa investigación, pero sin embargo hay investigaciones relacionadas, evolución del río, cómo va cambiando la la sociedad, cómo va cambiando el medio ambiente inclusive. Vamos a buscar las palabras claves. De ahí pasamos a los objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación, vamos a ver los objetivos general, los objetivos específicos y si hubiera las hipótesis. El objetivo general consiste en enunciar lo que se desea conocer. ¿Correcto? Buscar, refleja la esencia del planteamiento del problema y se apoya en la formulación de objetivos específicos para el logro la construcción del objetivo general. Bernal dos mil diez y Tamayo dos mil tres sostienen esto. ¿Correcto? Si vamos a ver cómo, por ejemplo, analizar las causas de la ruptura del centro ecológico en el departamento en Perú en el periodo o en el año dos mil veinte, dos mil veintiuno. Mientras que los objetivos específicos se desprenden del objetivo general. ¿Correcto? Para eso estamos viendo, estamos definiendo las variables, variables independientes, variables independientes, si es que hubiera, y de ahí sus indicadores. Entonces, los objetivos específicos identifican las causas iniciales, explican esto, o examinan. Para los objetivos, se está dando como ayuda también, como ayuda, apoyo, soporte, el tipo de investigación, si vamos a hacer una investigación exploratoria, descriptiva, o explicativa. Algunos que se ha tomado ya en clase, están viendo descriptivo, analizar, calcular, caracterizar, comparar, cuantificar, describir, diagnosticar, examinar, identificar y medir. La mayoría vamos a utilizar. También podremos comprobar, demostrar, establecer. Entonces, acá hay unos verbos que, verbos de acción que nos ayudan para los tipos de investigación. Es un hoja. Hay de ahí, por último, estamos ya terminando, nos vamos al marco teórico. En el marco teórico vemos el marco conceptual. Ampliamos, ampliamos la investigación, lo sustentamos, los fundamentos, las leyes, los websites, las instituciones. Vamos a ver las metodologías con que soporta nuestra investigación. Amplía la descripción del problema, de la, del problema que estamos haciendo. Integra la teoría de la investigación con sus relaciones mutuas. ¿Correcto? Este marco teórico ayuda a precisar y a organizar elementos contenidos en la descripción del problema. Nos delimita también este marco teórico también. Sugiere guías, sugiere leyes, inclusive, vamos a ver. Comprende conocimientos existentes en el área que se va a investigar. Los antecedentes son investigaciones anteriores versus ahora es el marco metodológico, marco conceptual que vamos a ver. Y tenemos por último algunas, algunos ejemplos de títulos. Vamos a ver a estos ejemplos, estas tesis existen tanto de pregrado como de posgrado. Señores, vamos a presentar también la matriz. No es más estructurada de lo que tenemos. ¿Cuántos problemas específicos hay? Los que sean necesarios. No es uno. Hemos visto en las sustentaciones dos, hemos visto tres, hemos visto cuatro. ¿Por qué? Porque así se desprende. Si utilizamos algunas metodologías, si utilizamos herramientas de investigación, herramientas de ingeniería, de pronto. Ahí tenemos, ponemos el nombre del doctorado, el título, eh, que tiene que contener las palabras, la cantidad de palabras cercanas a lo que estamos pidiendo, a lo que está pidiendo la universidad. Señores, muchas gracias y tenemos que enviar el video hoy día, hasta las 23 horas. Gracias.